Lo que ocurre en el cerebro de la persona que padece un ictus es que se está obstruyendo una arteria del cerebro, en el 85% de los casos, en ese caso se habla de ictus isquémicos, lo que se conoce como falta de riego, y en un 15% restante lo que ocurre es que se está rompiendo una arteria del cerebro, se produce un derrame, una hemorragia cerebral. Cuando esto ocurre, se producen unos síntomas característicos, ante los que hay que ir rápidamente a un hospital. Una vez allí, se explora el paciente y se realizan pruebas de imagen. La primera prueba de imagen que hay que hacer es el escáner, sobre todo para detectar hemorragias o ver si el ictus es isquémico. Vemos el cerebro y dentro hay una anomalía blanca, que es un gran hematoma. La resonancia magnética sería necesaria cuando queremos ver el tamaño del ictus, qué localización tiene y sobre todo cuando no se ha visto en el escáner inicial. Aquí vemos una lesión muy pequeña, un pequeño infarto agudo, que se ve muy claramente con estas técnicas de resonancia, pero que en el escáner, como era tan pequeño, no se veía. Una prueba que aporta mucha información sobre la causa del ictus es el ecodopler. Concretamente busca saber si existen placas de tresclerosis en las arterias carótidas, que son por donde sube la sangre a la cabeza. En caso de estrechez, si la estrechez es muy importante, pues se considera que puede ser una de las causas del ictus. Cada seis minutos el ictus mata a una persona en España. La atención inmediata y comenzar con el tratamiento lo antes posible son las mejores armas para que el daño cerebral sea el menor posible. Parte fundamental de ese tratamiento precoz es la fisioterapia. Conviene empezar con ella a los dos días de haber sufrido el ictus, siempre que el paciente se haya estabilizado. Las primeras horas tras el infarto cerebral son decisivas. Por eso, todos los afectados están debidamente monitorizados y vigilados por el personal médico. Es imprescindible para su recuperación. Bueno, vamos a convencernos...